Bueno chicos, antes de que empiece el vídeo deciros que tenéis un sorteo abierto de un AP250 muertos Y también tenéis en la descripción los canales de dichos autores del siguiente vídeo Espero que os guste y nos vemos en el próximo, adiós A Falken Knife Ultraviolet No Falken, where you actually did One case, one desire, one shitty knife, first an ultraviolet Woohoo! Yes! Fuck! Fuck you! Falken Knife Ultraviolet That means I'm going to get shit 1 Billion Views Waaaaaaaaaah Oh my god! Oh fuck! Oh fuck me dude! Oh fuck me! I thought it was going to be a good knife dude! Oh my god dude! Oh my god dude! I'm going to get a good knife Because it's pretty cheap No! 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 Pero es justo es un juego de battle, por culpado... Es justo es un juego delida... Como si la me ha dado me vestido... No hay ninguna cosa que no sé que me gusta Puedes hacer el contrato con estas pisas... Si, pero el contrato... No estoy seguro de que sea la oportunidad... No voy a decir... No voy a parar... Las skins son a ser muy alto por estas pisas... ¿Qué? 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 ¡Qué, qué! ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Yo sacé mi poig knife Rubi! ¡Yo sacé mi poig knife Rubi! ¡Yo no me acredito! ¡Yo no me acredito! ¡Yo no me acredito! WTF No me vas a convencer ¿Vuelves? ¿De dónde están no internegan a...? ¿Está bien? No sé, ¿o qué va a hacer? Me lo está vendiendo ¡Vamos! ¡Eso ha llegado! ¡Há llegado! ¡Sí! ¡Hola qué bonita! ¡Hola qué bonita! ¡Comando que en la mierda! ¡Ojo! ¡Recién fabricado! ¡Hé mi ropa que esta descanso! ¡Está parchada! No sé, no sé, ahora los precios son buen de renda. Guardia abrió la caja, vamos ver si tenemos short, pasó ali un rosa y va a terminar... ¡Oh Dios, tiraste una capa y ahora no tengo 7a de sporte! What the fuck? Ay, man, si esto fuera original de fábrica... Oh, Dios, ella está perfecta. Ella tiene que estar original de fábrica.